Quizás te hayas enterado de que recientemente se ha clasificado al edulcorante bajo en calorías llamado aspartame o aspartamo como posiblemente cancerígeno. ¿Esto es algo que debería preocuparnos? Para mí la respuesta corta es probablemente no. Para la respuesta larga, permanece en el video. Hola, soy la doctora Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. El aspartamo es un edulcorante artificial descubierto por accidente en 1968 y comercializado desde 1981. Es unas 200 veces más dulce que el azúcar de mesa, lo que permite que pueda utilizarse en mucha menor cantidad y por lo tanto su ingesta típica sea baja en calorías. Es un polvo blanco sin olor. Una de las marcas más famosas con las que se ha comercializado en México es NutraSweet. No confundir con productos como Esplenda, Sucralosa u otros. Tanto en Europa como en Estados Unidos, el uso del aspartamo está autorizado por sus respectivas autoridades de seguridad alimentaria para edulcorar productos como bebidas, postres, dulces, productos lácteos y en general como sustituto del azúcar de mesa. Ambas agencias han definido un límite de ingesta diaria admisible. En el caso de la agencia europea, el límite es de 40 miligramos por kilogramos de peso de la persona y en el caso de la FDA es de 50 miligramos por kilogramos de peso de la persona. En general, se espera que la gente no consuma esa cantidad de manera regular. Para darte un ejemplo, una persona que pese 60 kilogramos tendría que consumir 2,400 miligramos diarios. Para referencia, en 2012 este era el contenido que reportaban por lata de 355 mililitros algunos refrescos. Si tomamos como base una coca de dieta, para que esta persona de 60 kilogramos llegue al límite de consumo tendría que beber casi 13 latas de refresco en un día. Quizás los estudios más impactantes que advierten sobre el uso del aspartamo se publicaron en el 2006. Son dos trabajos publicados por el mismo equipo de investigación que evidenciaban que administrar diariamente aspartamo a ratas aumentaba drásticamente las tasas de cáncer de sangre y el sistema nervioso. Sin embargo, estos estudios tienen dos grandes áreas bajo las cuales han sido cuestionados. La primera es que los investigadores hicieron el tratamiento con las ratitas a lo largo de toda su vida y esperaron a su muerte natural antes de hacer algún análisis. Aunque esto nos podría sonar razonable a quienes no hacemos estudios con animalitos, esta no es la manera estándar en que se hace. Lo usual es que se críen los animalitos en condiciones experimentales durante un tiempo determinado. Igual para todos, después de este tiempo se les eutaniza y se estudian sus tejidos. Cuando el animalito muere por causas naturales, es posible que haya fallecido por razones muy diferentes a las del estudio que de hecho dificulten el análisis de los tejidos específicos que se busca observar. Además, cada animalito puede tener una tasa de supervivencia distinta, lo cual va a dificultar la repetitividad del experimento. Y específicamente en este caso, hay otros grupos de investigación que han argumentado que lo que el grupo que publicó el estudio originalmente identificó como tumores eran en realidad inflamación o signos de infección bacteriana y no cáncer. La segunda razón por la cual han sido cuestionados estos estudios es la dosis de aspartamo que se suministró a las ratitas. En uno de los artículos explican que a las ratas se les dosificó 1.000, 2.000, 4.000, 6.000 y 8.000 miligramos de aspartamo por kilogramos de peso diario, cuando los límites para humanos ya dijimos que están en el orden de los 50 miligramos por kilogramos de peso. Una ratita que pesara 300 gramos y le tocara la dosificación de 8.000 miligramos por kilogramos recibiría unos 2.400 miligramos de aspartamo diarios que son casi 13 latas de refresco de coca de dieta. Estoy hablando de latas de refresco tamaño humano, no tamaño rata. O sea, una sola lata es más grande que la ratita en cuestión. En el otro artículo se incluyeron además de las dosis altas, dos dosis que sí están por debajo del límite de la FDA, 20 y 4 miligramos por kilogramos. Presumiblemente en este caso, sí hubo ratas que desarrollaron tumores con la dosis de 20 miligramos por kilogramos. Cabe aclarar, tal como lo dije en el video sobre si el azúcar es adictivo, que los experimentos con otros mamíferos pequeños no garantizan que los resultados encontrados ahí vayan a poderse replicar exactamente en humanos. Se hace este tipo de experimentos como punto de partida para el análisis, pero no es una respuesta concluyente. El siguiente paso tendría que ser averiguar los riesgos en salud a través de seguir en el tiempo un grupo de humanos que consuman lo que sea que se esté estudiando. A esto se le llama hacer un estudio longitudinal. Los investigadores toman un gran cohorte de personas, obtienen sus datos de referencia y los siguen durante varios años para ver qué cambios se producen en su salud general. Esto sí se ha hecho. Resulta que ese mismo año, otro equipo de investigadores publicó precisamente un estudio longitudinal en el que participaron más de 400 mil personas a las que se dio seguimiento por 5 años. En estos 5 años, cada individuo bebió lo que era normal para cada uno. Los investigadores concluyeron que el consumo de aspartamo a partir de las bebidas que lo contienen no aumenta el riesgo de tumores en sangre o sistema nervioso. Antes de proseguir, déjame preguntarte. ¿Sabes cuál es el postre que le da miedo al aspartamo? El flantasma. Otros grupos de investigación han analizado el mismo tema. Por ejemplo, este estudio del 2012 hizo seguimiento a más de 100 mil personas registradas en el sector salud. No encontraron asociación entre el linfoma no Hodgkin, el melanoma o la leucemia y los refrescos dietéticos. En este otro estudio se analizó el mismo grupo de personas que el anterior y no se encontró un mayor riesgo de cáncer de páncreas, excepto en un pequeño subgrupo de mujeres con un alto consumo de bebidas dietéticas que además padecían de cierta resistencia a la insulina, sobrepeso y vidas sedentarias. Este otro estudio de 2014 analizó a otras más de 100 mil personas y no encontró un mayor riesgo de una serie de cánceres, incluso en personas que bebían bebidas dietéticas todos los días. Este artículo hace una revisión de varios estudios toxicológicos y epidemiológicos sobre el tema, concluyendo que no hay evidencia de que el aspartamo y otros edulcorantes aumenten el riesgo de cáncer. Este estudio del 2023 analizó otros tipos de cáncer y específicamente el consumo de aspartamo, descubriendo que en general no se observa un mayor riesgo en las personas que consumen más aspartamo. Entre toda esta literatura aparece este artículo en el cual se siguió también a más de 100 mil personas por varios años. Aquí sí se identifica cierta correlación entre la ingesta de aspartamo y cáncer, pero la aritmética en sus números sugiere un aumento de riesgo de cáncer aproximado a un 0.2%. Es posible que haya otras cosas que podamos decidir hacer, como evitar los alimentos procesados que tengan un impacto muchísimo más sustancial que este 0.2%. Próximamente vas a ver que hablo de otros artículos que no tienen nada que ver con el tema de hoy y según esos datos es posible que evitar los alimentos procesados pueda disminuir el riesgo de cáncer entre un 10 y un 43%. Admito que mi comparación estrictamente no es válida porque estoy comparando pelas con manzanas, son estudios muy diferentes. Mi punto es que un 0.2% de riesgo no es tan grande. Volviendo al tema, es importante aclarar qué significa lo que dijo el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer junto con el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios. Ellos son quienes en realidad clasificaron a este edulcorante como posiblemente cancerígeno. En su comunicado dice claramente que hay evidencia limitada y la clasificación es de tipo 2b. Te muestro la clasificación completa y qué significa cada nivel. El nivel 1 de esta clasificación es cancerígeno para los humanos. Aquí están las cosas de las que se ubica mayor certeza. La propia imagen de la Organización Mundial de la Salud muestra en este nivel cosas como la bebida, fumar, la radiación y la luz ultravioleta solar. En estos temas hay evidencia suficiente para decir que estos elementos sí provocan cáncer en nosotros. Bajando en el nivel de certeza está el nivel 2A, probablemente carcinogénico para los humanos. Aquí están cosas con suficiente evidencia solo en animales y limitada evidencia en humanos. La imagen nos muestra el DDT, trabajar en el turno nocturno, de lo cual por cierto platicamos en este otro video, e inclusive el consumo de carnes rojas. Esto quiere decir que según esta clasificación, consumir carnes rojas es más riesgoso en el tema de cáncer que el aspartamo. Bajamos al nivel donde se ubicó precisamente el aspartamo, que es el 2B, posiblemente carcinogénico para humanos, aquí solo hay limitada evidencia en humanos y la evidencia en animales no llega a ser suficiente. Aquí se listan cosas como los gases de gasolina y el plomo que se utilizan en barberías y peluquerías. Considerando que hay estudios que hablan de que en animales puede que exista una relación entre la ingesta del aspartamo con la aparición de tumores, se entiende la clasificación que se le dio. Esto no significa que haya evidencia suficiente en humanos y tampoco significa que este tema ya sea un caso cerrado, seguramente seguirán haciéndose estudios en el tema y nuestra comprensión en el área seguirá refinándose con el tiempo. El último grupo de esta clasificación es el 3, donde básicamente la evidencia es inadecuada tanto en animales como en humanos. Esto quiere decir que no tenemos razones para pensar que algo aquí sea cancerígeno. Esta clasificación nos puede hacer pensar aún en más ejemplos, suena más preocupante trabajar por la noche o quizás tener un recién nacido que no te deje dormir bien que tomar aspartamo. No es como que se esté pensando prohibir ninguna de esas cosas. La revista Scientific American también analiza este tema y aclara en palabras del director de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS que las pruebas de carcinogenicidad en humanos son limitadas porque en los estudios no es posible descartar otros factores que puedan incidir. Y por otro lado, tampoco se puede descartar que las personas que de por sí tienen más riesgo de cáncer sean más propensas a consumir alimentos o bebidas edulcorados con aspartamo. O sea, este es un poco como el problema del huevo o la gallina. Tampoco hay pruebas convincentes con datos experimentales humanos que indiquen que la ingesta de límite admisible actual provoque efectos adversos más allá de un posible riesgo de diabetes tipo 2. No es que esto sea muy agradable, pero vamos poniendo las cosas en su justa dimensión. Por otro lado, quizás te sorprenda saber que en esa misma clasificación, 2B, hay cosas como el extracto de la hoja de aloe vera, el carbono negro y el dióxido de titanio que se utilizan en los pigmentos, así como el extracto de ginkgo biloba y hasta las verduras en escabecha, el estilo asiático. Mientras tanto, ni la FDA ni su contraparte europea parece que hayan cambiado su recomendación sobre el límite aceptable para la ingesta de aspartamo. Finalmente, el aspartamo es un sustituto del azúcar de mesa común y en cuanto al azúcar de mesa, sí tenemos muy claro cuáles son los perjuicios para la salud del exceso del consumo de este producto y lo hemos platicado en varios videos del canal. Claro, si tus opciones son un refresco o un refresco de dieta o agua simple, te diría que mejor te vayas por el agua. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.